Tras una larga jornada de vigilia y oración a las afueras de las clínicas abortivas Mary Stops de Coyoacán, Iztapalapa y la Colonia Roma de la Ciudad de México, este 29 de marzo se celebró el cierre de la segunda campaña de 40 días por la vida, evento en el que se reunieron las tres directoras de campaña, Lourdes Varela, Diana Guerrero y Tere Maguay, junto a cientos de voluntarios comprometidos por defender la vida y alzar la voz por el no nacido, quienes lograron satisfactoriamente salvar 13 vidas, 2 conversiones, llegar al corazón de muchos y cerrar por 3 meses una clínica. Se trata de conversiones, porque a través de nuestra conversión es como logramos salvar a esos pequeñitos, primero es pedir la misericordia de Dios arrepentidos y bueno, después de nuestra transformación, quiero decirles que el mayor logro ha sido en la clínica de Coyoacán, que fue cerrada, si ustedes ingresan a la página de Mary Stops, en vez de 6 clínicas van a encontrar solamente 5, ese es el mayor logro de 40 días por la vida en México. Fue gente muy comprometida, muy unida, realmente nos enseñaron cosas muy bonitas. Un sábado llegó un grupo de jóvenes y llevaban un cartelito diciendo, si estás a favor de la vida, toca el claxon, pero se volvió como algo muy representativo de la campaña de Ixtapalapa. Después llevaron uno más grandecito y al final terminaron haciendo una lona diciendo eso, si estás a favor de la vida, toca el claxon. Y sí, todo el tiempo eran claxonazos y claxonazos y claxonazos. El aborto sí es un problema muy fuerte, muy grave, afecta muchísimo, muchas personas no saben las consecuencias y es fácil decir, sí, aborten, pero no, no es la solución, no es ni siquiera una opción. La campaña culminó en la Basílica de Guadalupe con una misa presidida por el Cardenal Norberto Rivera, acompañado del Cardenal Ennio Antonelli, quienes elogiaron la labor de los promotores de respetar la vida desde su inicio en la concepción, pues es triste ver que se ha destruida. Ustedes, queridos jóvenes, que han celebrado 40 días por la vida, han comprendido que no basta la compasión afectiva para acompañar a Cristo en su pasión, que quiso padecer para darnos vida y vida en abundancia. La vida es el mayor don de Dios, por eso es triste ver lo que acontece hoy en tantas partes del mundo. La vida es deliberadamente destruida por la guerra, por la violencia, por el aborto, y nosotros hemos sido creados por Dios para cosas más grandes, amar y ser amados. Al término de la misa, se llevó a cabo la presentación de resultados en la Plaza Mariana, en donde se compartieron experiencias y testimonios de vida, y se contó con la participación del director de 40 días por la vida para Norteamérica, Steve Carlin, junto a su esposa Laura, y del director regional de 40 días por la vida en Texas, Roberto Reynoso. Hay campañas en 30 países por todo el mundo, y hemos visto 10.000 vidas salvadas a partir de 2007, hemos visto 61 centros abortistas cerrados al fin de las campañas, y hemos visto como 650.000 de voluntarios por todo el mundo, es increíble los resultados. El ensayo de México es increíble, o sea, estaba ya tan lleno de emoción, la fe, los sacrificios que México ha puesto para salvar vidas, educar al público, para regresar a la conciencia, el mal, el pecado que está pasando por el lado del aborto, que existe aquí. Fue increíble, todos los esfuerzos que se han acumulado, se han venido juntos. Esta lucha por el fin del aborto no termina aquí, mencionan los defensores de la vida, es una labor que requiere de mucha presencia, y tras este éxito participarán en la procesión de Cristo en Iztapalapa, este 2 de abril, en la marcha Pasos por la Vida, el 25 de abril, y en una nueva campaña de vigilia y oración en septiembre próximo. Los invito a todos a continuar con la vida de espiritualidad, con la oración, y bueno, pedir el fin del aborto, obviamente la conversión de México, que termine tanta sangre derramada, tantos crímenes que ocurren aquí en nuestro pobre país. Otra cosa es que aprovecho para invitarlos, vamos a ir al Vía Crucis de Iztapalapa, con la playera de 40 días por la vida, para generar conciencia pro vida. Por favor, si quieren ir, nada más lleven su playera o su distintivo, porque hay muchísima gente. También los invitamos a participar en la marcha por la vida, también iremos con nuestra playera, va a ser el 25 de abril, y 40 días por la vida participará con mantas y con playeras. Y bueno, cada tercer fin de semana de mes, daremos una continuidad a esta oración fuera de los abortorios. Estaremos avisando a través de las redes sociales. Para yunfluyo.com, Liliana Jiménez.